Palo Contistao Dejen tu bulla todito de aquel lado para que se hace la vaina bacana de que no de aquel lado mentira Palo Contistao el 14 de marzo Estar flow si para alguna palo La verdadera estrella del flow díganme que lo que es, como van a bajar estrellas y es que tu eres loco oye ya vamos a bajar en Chicha Morcilla Tripita Estar flow DJ Angel Latimusino.com Ricky Fashion DJ Noventa la gente que están con uno Dale usted en la mini Gente dura, no hay manera que hablar palo Contistao Latimusino.com Listo los chamaquitos que hay que mamar el huevo ya no hay que hablar mucho Ya